Música Damos la bienvenida en nuestra audiencia de hoy miércoles 16 de enero Aníbal García Duverjev, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Un placer tenerle en este escenario. ¿Cómo se siente? Primero me placer estar con jóvenes brillantes de este país. Encantadísimo de compartir con ustedes. Hace mucho que no participaba en un programa, pero a ustedes no podía fallarles. Estoy aquí para servirles. Para nosotros es una distinción, en una coyuntura en donde las actividades y la situación política, verdad, está en una especie de muchas expectativas. El tema de la posible reelección presidencial en estos momentos tiene copado gran parte de la opinión pública y quisiéramos aprovechar a propósito de que ya figuras importantes se han referido a este tema y en función de lo que usted ha podido ver, notar, usted entiende que hay aires reeleccionistas y la posibilidad de que se pueda modificar la constitución para que el presidente pueda optar por otro periodo. Mira, yo pienso que el PRD, que está en un momento crucial, y esa expresión la asumo, porque la dijo el presidente del partido, más que pensar si habla reelección o no reelección, que es un problema del Partido Revolucionario Dominicano, tiene que pensar en su propio problema. Y ciertamente, el PRD tiene que aprovechar las oportunidades que le da la vida de poder crecer, de poder fortalecerse, y entonces los acontecimientos políticos determinarán cuál es el rumbo a seguir. Yo soy de opinión que el PRD no puede pensar pronto en alianza en la primera vuelta, y si no va a pensar alianza en el primer proceso eleccionario, a él no le importa ni quién es el candidato del PRD, ni quién es el candidato del PRD, sino quién es el candidato que debe tener el PRD. Pienso que el hecho de que se estableciera que las elecciones municipales sean en febrero, distante tres meses de las elecciones presidenciales y congresuales, dice que el PRD debe dedicar todo su esfuerzo en colocar a sus mejores figuras municipales, locales, en las candidaturas, a los que tengan mayor vinculación con la sociedad, los líderes sociales, que muchas veces no son políticos, son simpatizantes, pero que son presidentes de junta de vecinos, dirigen organizaciones, ese tipo de cosas. Y entonces ya con la fortaleza que puede salir de esas elecciones municipales, usted se imagina, hay 5.000 cargos municipales, usted se imagina 10.000 PRD aspirando a 5.000 cargos, y luego 5.000 regidores y directores y alcaldes aspirando, oye, el PRD se puede perfectamente colocar en un 15 o un 20%, posiblemente no ganemos tantos alcaldes tal vez como los tenemos hoy, pero es preferible perder 4 o 5 alcaldes y que el PRD se coloque en una posición que defina entonces cuál es el rumbo, la victoria electoral, tanto en lo congresual como en lo presidencial. Y entonces ahí, teniendo en cuenta los intereses del país, los grandes problemas que hoy tiene el país, que hay que abordar con mucha seriedad, y los intereses de los PRD, entonces pensar en quién es el candidato del PLD o quién es el candidato del PRM. Vamos a hacerle un brindis, profesor. Usted es un invitado especial siempre para nosotros. Gracias, gracias. Y por eso vamos a brindar con el Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Profesor, comparto plenamente que es el mejor café del mundo. No, pero claro, eso no es tan discusión. Mejor de todos. Profesor, usted en sus planteamientos ha expresado que realmente, con miras a las próximas elecciones, el PRD, más que pensar en una alianza en primera vuelta con alguno de los partidos del sistema, pudiera ser el PRD determinante en caso de que haya una segunda vuelta electoral. Puede ser tan determinante que incluso puede tener el candidato presidencial, y no me refiero a una segunda vuelta, porque el hecho de que estén separados los municipales de los congresos y los presidenciales, lo que yo planteo de manera muy categórica, es que el PRD no puede hacer acuerdo en las condiciones en que está, que el PRD tiene que iniciar un proceso de fortalecimiento y de crecimiento, y que eso solamente es posible conseguirlo con candidaturas. Muchas de las figuras sociales, la historia del PRD, se han sumado al PRD, y quieren espacio definitivamente para candidaturas. Y luego entonces, digo, ya estoy convencido que nosotros vamos a sacar muchísimos reidores, mucho más de los reidores que tenemos, porque recuérdate que a diferencia de los procesos anteriores, los reidores ahora es por voto preferencial, y el liderazgo social del PRD es mejor que cualquier vicepresidente de cualquier partido, el liderazgo social que tenemos. Entonces eso nos va a permitir crecer. Y ya entonces, con las fortalezas que nosotros vamos a lograr, entonces pensamos, el tipo de alianza congresual que podemos hacer, y el tipo de alianza presidencial, yo no tengo aliado preferido, mi aliado preferido es el PRD y el pueblo dominicano, pero evidentemente, que donde aparecen tres fuerzas políticas, hay que empezar en una alianza, entonces la alianza tiene que ser en función de la conveniencia para el país, de la conveniencia para los PRDistas, y eso solo puede hacerse con fortaleza, si el PRD cometiera el error estratégico de hacer alianza en lo municipal, porque fíjate cuál es el problema con las alianzas municipales, si la alianza es desde el comienzo, es que el PRD no tendría candidato a delegado, y entonces los delegados los ponen las fuerzas aliadas, y lo precedente que hay, es que los votos no se les suman, porque no hay quien los defienda, es que los diputados no tienen quien los defienda, entonces no, no, eso definitivamente no puede ocurrir, el PRD mucho o poco tiene que contar su voto, y yo pienso que mucho, que los PRDistas están ávidos de participar con fuerza propia en unas elecciones, y la vida le ha presentado la oportunidad del distanciamiento entre la municipal y lo presidencial, ese es el tema que nosotros hemos planteado. Y en este caso podría ser exitoso electoralmente el PRD, teniendo en los actuales momentos una alianza con el actual gobierno, cuando su presidente ocupa una posición importante en el Estado Dominicano, es decir, la gente o los electores no lo asociarían, el PRD al mismo partido o gobierno, si repitiera la alianza, si repitiera la alianza, caiga con los errores y el rechazo que pudiera tener en algunos sectores el gobierno, el PRD, pero no caiga con los aportes y las cosas positivas que tiene el PRD, de manera que frente a esa circunstancia, el PRD se reduce prácticamente a, no sería definitivamente un partido mayoritario, es más, eso podría provocar incluso que el PRD, y eso sería una vergüenza para la actual dirección del partido, en la cual me incluyo, pero podría perder otro reconocimiento, una alianza que se inicie desde lo municipal. Claro que yo me refiero a un tipo de alianza como la que se realizó en el proceso pasado, donde el PRD tenía pocos candidatos a diputados, o candidatos a alcaldes, incluso alcaldías que eran de principalía, y que el PRD había ganado, y que la tenía como es San Cristóbal, como es Santiago, como es municipio norte, y no se la dieron, y entonces no, no, el PRD, una alianza tiene que pensar, primero que las candidaturas a alcaldes tienen que ser significativas, que es la que dan voto, definitivamente porque son las que crean la mayor esperanza en cada municipio, y además donde no tiene el alcalde, debe tener por lo menos el vicealcalde, de tal manera, que los PRDistas tengan esperanza de que puedan participar definitivamente en los gobiernos municipales, que en términos de reivindicación y de esperanza para los municipios, tienen más importancia que en los gobiernos central, porque son los dirigentes conocidos, los del día a día, y yo pienso definitivamente que el PRD está combinado, o hacer un gran acuerdo, pero ese gran acuerdo tiene que ser con respeto, con decencia, tiene que ser programática, no es programata decir, de decir que cosas que no se van cumpliendo, en su frente al país, mire, nosotros, en términos de reivindicación, nosotros pensamos esto, esto y esto, y este es el plan que vamos a ejecutar, en términos de la falta de transparencia y de la corrupción, nosotros para combatir este flagelo, tenemos esta y esta propuesta, nosotros en términos de la falta de seguridad, tenemos esta propuesta, enunciado y contemplado incluso en un plan estratégico que se ejecute con el presupuesto nacional, o sea, no puede ser enunciado que no se contemple en qué tiempo se ejecuta, porque eso queda muy vacío, y siendo así entonces el PRD tiene una oportunidad, pero digo y repito que la alianza que pueda hacer el PRD no puede salir de la cabeza de tres dirigentes que se puedan pensar que son dueños del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a una pausa, vamos a una pausa para entonces retornar y seguir conversando con Aníbal García Dubergue, vicepresidente del PRD. Gracias por ver el video. Continuamos conversando en la audiencia con Aníbal García Dubergue, ex senador de la provincia de San Cristóbal, dirigente histórico del Partido Revolucionario Dominicano, y estábamos hablando, profesor, precisamente del PRD y de su visión hacia la próxima selección del 2020, y le decía, le comentaba usted en la pausa, que no hemos visto al presidente de su partido, del PRD, recorrer el país. ¿Cómo se estila? Los altos dirigentes de los partidos comienzan a recorrer el país para ver las impresiones, y sobre todo ubicar los liderazgos emergentes de las comunidades. Y en ese sentido, ¿cómo usted ve esta situación? Porque quizás el PRD, con miras a fortalecerse, se está perdiendo de muchos líderes comunitarios que quisieran pasar a la fila del partido, y ser reales y muy buenos candidatos a puestos electivos. La agenda internacional ha obligado al presidente a dedicarle mucho tiempo a la cancillería, y la verdad que ha sido un gran canciller, eso no lo puede discutir nadie, sus excesos están ahí como canciller. Sin embargo, visto que no tenemos elecciones ya ahí, el año que viene, y hay procesos internos que los partidos tienen que hacer, pienso que el canciller debe dedicarle más tiempo al partido, y mi recomendación así, porque yo estoy recorriendo al país, y sé la necesidad que tiene la dirección media, la militancia, de ver a su presidente, de escuchar a su presidente, de los planteamientos que hay que hacer, entonces yo creo que el presidente debe hacer dos cosas, primero debe sacar por lo menos dos veces al mes para recibir a los dirigentes municipales, y orientarlos sobre el proceso, de tal manera que tengan la motivación necesaria para salir a fortalecer, a desarrollar el programa de crecimiento, y fortalecer el PRD. y no tengo duda de que conjuntamente con eso tiene que visitar a las provincias, a los municipios, y tiene que hacerlo este año, porque este es el momento de fortalecimiento, ya lo otro es de campaña, y hay que fortalecerse antes de ir a la campaña. Y yo no tengo duda de que en este país el partido que tiene mejor liderazgo local, social, comunitario, de sindicalita, de junta de vecinos, es el PRD. Ahora, más que cualquier otro partido, entonces, con un poco de apoyo, con orientación, a nosotros, yo le puedo decir, nosotros no somos un municipio cualquiera, y posiblemente nosotros no tengamos una gran dirección política organizada en esos municipios, pero tenemos ahí, tal vez, lo mejor liderazgo social que tiene ese municipio, que tiene el distrito, si lo propiciamos para que estos sean candidatos, nosotros podemos ganar ese municipio sin tener tanta fortaleza en términos partidarios, porque no se puede olvidar de los vínculos, lo que tiene el PRD, con los sectores sociales organizados, o sea, son gente que está alugada bajo José Francisco Peña Gómez, y que con una oportunidad, sencillamente, nosotros podemos ganar. Pero eso depende fundamentalmente de una estrategia que desarrolle el partido en línea general. Yo lo conozco, porque yo no soy vicepresidente del PRD, quería aclarar ese tipo de cosas, yo soy el secretario nacional de relaciones con los partidos de un movimiento político, y eso me obliga entonces a estar vinculado con algunos dirigentes que abandonan su partido, que están disgustados, y eso incluye a los dirigentes del PRD, inclusive con dirigentes sociales de asociaciones que no han tenido la oportunidad de ser dirigentes políticos, pero que tienen mucho liderazgo. Miren, yo estoy convencido de que en este proceso, por ejemplo, de lo municipal, un presidente de Junta de Vecinos tiene más votos que el vicepresidente de cualquier partido, entonces, ahora hay que contar los votos, ahora no hay que decir que el que esté primero es regidor y el último no es regidor, eso terminó. Por el voto preferencial. Por el voto preferencial. De manera que pienso que la dirección del partido, y no lo hemos hecho, está combinado a ver esta coyuntura en que estamos viviendo, a dar apoyo a ese liderazgo social, propiciar que la gente aspire. El PRD penosamente decidió que los candidatos a regidores, a diputados y a senadores, sea por asamblea constituyente, yo personalmente creo que es un error, porque eso es negar la historia del propio PRD, que fue que inició la primaria, la primaria de padrón cerrado, incluso propiciamos las primarias abiertas, entonces, me parece que hay choca con, que hay contraproducentes, que propiciemos la primaria abierta, que la historia dice que nosotros fuimos el primer partido, que iniciamos la primaria, y que hoy tengamos la asamblea de delegados, de dirigentes, y el Partido Reformista que históricamente, ha tenido lo que sea asamblea de delegados, entonces está presentando un padrón de cerrados, de militantes, y yo pienso que el PRD está llamado a reconsiderar eso, porque de la única manera que crecemos, es si la gente sale a buscar, lo que aspiramos es ser candidato a alcalde, o a regidor, o a diputados, salgamos a buscar la gente que nos va a apoyar, no podemos esperar que la gente nos designe, en la asamblea, los dirigentes electos, ante asamblea de dirigentes, sencillamente, terminan a ser cuestionados, y es poca la motivación que dan, para que la gente se pueda integrar, de manera que ciertamente, estoy de acuerdo contigo, y estoy convencido además, que conociendo al presidente del partido, eso va a cambiar, y que pronto lo veremos recorriendo, no solamente recibiendo a los dirigentes, en el partido, sino recorriendo el país, municipio por municipio. Parecería verme reiterativo, insistente con el tema de la reelección, pero para nosotros su opinión es importante, en caso de que se produzca la propuesta, ¿estaría Aníbal García Duerget, de acuerdo o no, con que se modifique la constitución, con el objetivo de habilitar, al presidente de turno, en la medida. Bueno, en tu y tu persona, yo no soy, yo soy un discípulo, de José Francisco Peña Gómez, y por lo tanto, yo siempre he estado en contra, de que la constitución, se modifique para la reelección, pero en definitiva, esa es una opinión muy personal, finalmente, nosotros vamos a, asumir la decisión, que en ese tema, tome el partido revolucionario dominicano. Ok, muy bien, muchas gracias, por estar con nosotros, como siempre, un honor tenerle en el tribunal. Gracias, gracias profesor. Así mismo, vean ahí, bueno, ya, misión cumplida por el día de hoy, si Dios lo permite, nos despedimos, pero mañana, que estaremos con ustedes, de 5 a 7, por Telefuturo, canal 23, en otro espacio, el tribunal de la tarde. Pasen todos, buenas noches. Noticias Caracol. Noticias Caracol.